Baila mi cumbia Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensarte al mirarte Yo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Yo tengo, traigo el sabor, hey tú ya sabes que hoy Pues claro, todo te doy, tomando siempre el control Conmigo colegiala bailas mejor Ahora ya no pares, ya no sabes que el ritmo te atrapó Que esto te enganchó, que esto no acabó Que llegó calor y el ojo como te quedó Bailando, cantando, cantando, gozando contigo Soñando con el cuerpo, tocando, llevando muy alto Levanto la pata, quitando, perdoneando Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala me dime que sí La diosa de la cumbia llegó Margarita Icalo ya está aquí Fusionando cumbia con reggaetón Poniendo el alba y el swing Colegiala 2007 vaya que tiene candela Está más pegado que el bikini de la herrera Aunque seas fresa no te causa confusión Pues a tus pies les gusta esta fusión De cumbia con reggaetón Margarita con calor Esto es más sabroso que una chela en el calor Así que mueve, siente el beat que te enloquece Y que no te suelta hasta que amanece Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensarte al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala ven dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala ven dime que sí La diosa de la cumbia llegó Margarita y calor ya está aquí Sonando cumbia con reggaetón Poniendo el alma y el swing La diosa de la cumbia llegó Margarita y calor ya está aquí Colegiala, colegiala Sonando cumbia con reggaetón Poniendo el alma y el swing Los dos a mi cumbia Baila más sabroso ¡Huepa! ¡Huepa!